Chicos, creo que ya me vio, creo que ya me vio, no, hay que activar el plan B Y el plan B es... Chacachachal, adiós, adiós, no me atrapas, lero, lero ¡Ay, no, no, no! Corre, 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 corre Chicos, bienvenidos a un nuevo video de... Karim juega ¿Qué vamos a jugar hoy, Karim? Escondidas en el mundo de plastilina Sí, chicos, el día de hoy jugaremos escondidas en el mundo de plastilina Y para esto, chicos, tenemos que hacer lo siguiente Uno de nosotros tendrá que buscar un escondite Y el otro lo saldrá a buscar por dos minutos Eso será el tiempo que tiene para encontrar al contrincante Será Spider-Man contra Thanos Yo soy Thanos Y yo soy Spider-Man Bueno, chicos, pues vamos a comenzar con las escondidas ¿Y quién cuenta primero, Karim? Yo ¿Tú cuentas primero? Sí Ok, pero no tienes que hacer trampa, ¿entendido? Ok Bueno, Karim, tienes que venirte a contar aquí a esta cosa negra para que no veas nada Vente de aquí a contar Ok, ahí, ahí no vas a poder ver nada Y chicos, ustedes me van a acompañar a buscar un escondite Karim, tápate los ojos así Ok, no tienes que ver Los amigos me van a decir en comentarios si Karim abrió los dedos o empezó a ver Ustedes me dicen, chicos A ver, vamos a buscar escondite Karim, no tienes que ver absolutamente nada ¿Entendido? Acuérdate que si haces trampas, Santa Claus no te trae nada de Navidad Así es que cerraditos los ojos Y chicos, miren, creo que aquí es un buen escondite ¡Hola! Tampoco ¿No estás viendo nada? Tampoco Ah, yo soy muy rápido para buscar escondites Solamente tengo que ponerme un poco así que no se vea donde estoy Espera, no, todavía no Porque estoy buscando el punto exacto para que no veas donde A ver, creo que ya Estoy listo, Karim Ya puedes abrir los ojos Chicos, estoy muy escondido ya Karim tiene pocos segundos Y vamos a poner cronómetro, chicos Que son dos minutos A ver, ahorita es la una quince A la una diecisiete, Karim Se te acaba el tiempo, ¿ok? Ok, ok A ver, chicos Karim empieza a buscar ¿Qué es lo que puedes ver de donde yo estoy escondido, Karim? Me voy a subir en algo Ay, ¿crees que estoy por ahí? Chicos, ¿ustedes qué dicen? Ah, Karim se va a subir para ver desde arriba Si me ve Órale, esa es una buena idea, Karim Esa es una buena idea Órale, chicos Miren dónde está Karim Ah, por cierto Si el objetivo para encontrar al otro es tocarlo Si lo ve, no pasa nada Hay que corretearlo y tocarlo ¿Verdad, Karim? Búscame, búscame Chicos, creo que está frío Vamos a decirle, Karim Frío, 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 frío ¿Qué significa frío? Que estás lejos Significa que estás un poco lejos Me irá a encontrar Karim, chicos Vamos a averiguarlo Uy, chicos Karim le queda poco tiempo Y creo que Creo que cada vez está Más tibio Más tibio Oh, no Oh, no Oh, no Chicos, no sé si sea momento de correr Eh, no estoy en ese truco No, 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 chicos Chicos, chicos, chicos No se van a encontrar No, 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 no No, no No, no, no me has agarrado No me has agarrado No, no me has agarrado Ah, sí, ya me agarró No puede ser, chicos Karim ganó la primera ronda A ver, ahora yo voy a contar Vamos a ver Me voy a poner por aquí Y voy a contar Listo Tú busca de escondite Y coméntale a los amigos Por dónde vas O lo que vas a hacer Chicos, ¿creen aquí ser un buen escondite? Yo digo que no Uy, chicos Ya quiero salir a buscar Yo no estoy viendo absolutamente nada Y ustedes pueden ver ahí en la cámara Díganle a Karim si abrí los ojos Pero no No hago trampas Chicos Aún no tengo idea Está muy aturado Yo te digo cuando que ya ¿Sí? Sí ¿Ya? Listo Abro los ojos, chicos Y Ay, ay, ay Tengo que salir a buscar Uy, chicos A ver Vamos a empezar a buscar Se encienden Los motores Chan, 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 chan A ver, a ver También estará en algún tren Veo muchos trenes por esta zona, chicos Lejos, lejos Tal vez pueda estar Lejos, lejos No te creo No te creo Lejos, lejos No te voy a creer Porque a lo mejor me dices mentira Y estoy muy cerca, eh A ver, a ver Chicos Se habrá puesto aquí Cerquita de donde yo estoy No Voy a empezar a buscar por acá A ver, a ver, a ver ¿Estará por estos rumbos? ¿O no? A ver, a ver Ay, me estás echando mentiras, eh A ver, chicos En esos trenes No está Creo que no está Así es que voy a ir para allá Pero veo Como que puede ser ¿Viste algo abierto? Está muy largo el mapa Está muy largo el mapa Voy a subir hasta acá Hasta arriba ¿Cómo creíste? Es que era ahí Tal vez está por aquí, chicos Tal vez está por aquí No No estoy Ah, vas a ver de lejos Voy a ver desde lo más alto Creo que veo algo ahí, chicos Creo que veo algo ahí A ver, a ver, a ver No estoy seguro Si en ese tren vi movimiento Me parece que aquí vi movimiento, chicos Ahí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Te tengo Te tengo Te tengo Sí, señor Sí, señor ¿Dónde está? Aquí está Ay, no No puedo pasar No, chicos Se me escapa Chicos, se me escapa Aquí está Salió ¡Vamos! ¡Vamos, Thanos! ¡Agárralo! ¡Agárralo! ¡Eh! Los tengo Atrapados ¿Pero quedó? Te tengo Te tengo Chicos, Thanos ganó también esta ronda ¿Uno a uno? ¡Uno a uno! A ver, chicos Ahora es el turno de Thanos De esconderse Me voy a encontrar aquí En las piedras Órale A ver, chicos Karim me está contando Y tú Cierra los ojos, Karim Acuérdate que no tienes que ver nada Porque los amigos me van a decir Si tú abriste los ojos A ver, chicos Para cambiarle un poquito de lugar Yo creo que nos vamos a venir acá Por esta zona Sí, sí, sí Creo que es buena zona, chicos Por acá no habíamos investigado Y aparte Esto me va a servir de mucho Porque si nos llega a encontrar ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué buena idea! A ver ¿Me tremo por aquí? Aquí estoy No, no, no Todavía no puedes ver A ver Bueno Me voy a quedar así Viendo hacia arriba A ver si no se me mueve la cámara Listo, Karim Ya estoy Ahora sí Nos puedes buscar Si puedes ver Yo puedo ver las nubes Igual puedes voltear Y ver qué nube estoy viendo yo A ver si me encuentras, eh Creo que no me va a encontrar, chicos Y si Y si me encuentra Tengo un plan B Que me va a funcionar Muy, pero muy bien, Karim Ni te lo esperas Mi plan B Mi plan B Ahorita lo vas a ver Chicos, 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 chicos Me pude ver En la cámara de Karim Ahorita ¡Ay, no! ¿Ya me viste? Ay, espérate Déjame bajarme Chicos, creo que ya me vio Creo que ya me vio ¡No! ¡Hay que activar el plan B! ¡Hay que activar el plan B! Y el plan B es ¡Chaca, chachan! ¡Adiós, adiós! ¡No me atrapas! ¡Lero, lero! ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, corre, 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 corre! Chicos, chicos, me atrapa Chicos, ahí viene Spider-Man Spider-Man quiere acabar con Thanos Mi plan B Mi plan B sí funcionó Aunque casi No me atrapa, no me atrapa No me atrapa, no me atrapa Ahora tenemos que llegar a la orillita, chicos Para que nos regrese el checkpoint Y no me atrape ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Voy yo? ¿Dónde voy a caer? ¿Dónde voy a caer? Espero no caer cerquita ¡Ay, no voy a caer encima de mí! ¡No voy a caer encima de mí! ¡Que no me atrapa! ¡Que no me atrapa! ¡Lui! ¡Rápido, rápido! ¡Escóndete! ¡Escóndete, Thanos! ¡Escóndete, escóndete! ¡Escóndete! ¡Corre! Chicos, no me atrapó ¡Uy, uy! Creo que me alejo, eh Creo que ya no me vas a encontrar ¡Vámonos! Vamos a hacer un poquito de parkour Para que no nos atrapen, chicos ¡Uppale! ¡No, no, no! ¡Rápido, Thanos! ¡Rápido! ¡No me atrapa! ¡Lero, lero! Aunque no caer ¡Uppale! ¡Mírate! ¡Mira qué sorprendido! ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde están, chicos? ¡Miren! ¡Ahí está Spider-Man! ¡Ahí está Spider-Man! ¡Lero, lero! ¡No me atrapa! ¡Uppale! ¡Ay, no! ¡Ay, no, chicos! ¡Se acerca! ¡Ay, no! ¡Que se acerca! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡No me atrapa! ¡No me atrapa! ¡Uy! ¡Ya lo perdimos! ¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos de vista! ¡No, aquí estoy! ¡Lo perdimos de vista! ¡Hay que meternos por aquí! ¡Que no nos vea, chicos! ¡Que no nos vea! ¡Corre, corre, corre! ¡Escaleritas! ¡Que sabemos a dónde estás! ¡Adiós, adiós! ¿Estás por aquí? ¡Adiós! ¡Estás por aquí! ¡Yo estoy escondido otra vez, chicos! ¡Yo estoy escondido otra vez! ¡Yo estoy escondido! ¡No me va a ver! 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 ¿Eh? ¡No me vio! ¡No me vio! ¡No me vio! ¡Eh! ¡Ya me vio! ¡No! ¡No toqué! ¡No! ¡Chicos! ¡Carib me encontró al final! ¡No! ¡No turno! ¡Oye, estuvo buena esa, Karim! Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar el video de escondidas del día de hoy Estuvo muy divertido, ¿verdad, Karim? Si Si quieren más escondidas en el mundo de Plastilina, díganoslo aquí abajito en comentarios para subirlo próximamente en esta semana Bueno, chicos, hasta aquí dejamos el video, no olviden suscribirse, activar ¿Qué, Karim? La campanita Campanita de notificaciones, chicos, muy importante Y despídete, Karim ¡Adiós, hasta la próxima! ¡Vamos, chicos! ¡Nos vemos, chicos! ¡Voy!